Control para fans de Resident Evil El Biohazard Zenyu Controller fue un control para la Playstation 2 diseñado por ASCII únicamente para jugar Resident Evil 2, lanzado en 1998. Del lado izquierdo asemejaba el mango de un cuchillo y el de una pistola con su respectivo gatillo. Tenía un pan direccional que priorizaba la precisión y una distribución de botones planeada específicamente para el juego, con grandes botones texturizados para X y R1. El cuadrado fue localizado en el gatillo y los 4 gatillos tradicionales fueron movidos al centro del control. Tenía un switch que activaba el modo turbo y te permitía disparar armas automáticas más rápido. Y por último y no menos importante, se incluía bolsitas de té para combatir el terror provocado por los zombies. ¿Se te antojó uno?